Música Háblanos de cómo ha sido el proceso de las elecciones a la FED aquí en Agua San Francisco. Bueno, ha sido un proceso que inició en principio con muchas dificultades porque el estudiante no estaba saliendo de los padrones de la mesa, pero se ha ido normalizando. El estudiante ha estado votando a pesar de la presión que ha estado recibiendo por parte del gobierno. Ustedes hacen un recorrido, podemos observar que aquí hay muchas personas que no sabían dónde estaba la OAS, sino que vinieron hoy para tratar de intimidar al estudiante y principalmente los directores regionales de las instituciones del Estado son los que están aquí, donde hay muchos estudiantes que son empleados. Ahora, nosotros confiamos en los estudiantes. Sabemos que van a votar con el FED, que votarán por Joel Martínez, porque hemos sido los únicos que hemos estado con ellos. El estudiante no se va a equivocar. El estudiante sabe que la primera cara que ve cuando llega aquí a inscribirse por primera vez es la cara de nosotros. Es el FED como inclusión. Y por eso nosotros estamos confiados, porque recibimos cada llamado de los estudiantes expresando la presión que estaban sufriendo, o que estaban viviendo en ese momento, incluso hoy. Hay mucha presión hacia los estudiantes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? Bueno, gracias a Dios los estudiantes han estado viniendo a la universidad a votar. Ha habido una... han acudido los estudiantes masivamente a la recepción del estudiantado ha sido más amplio y justo de lo que uno tenía predeterminado. Con muchas complejidades, porque hay estudiantes que todavía no saben en la mesa que votan. Van a la mesa que dice el padrón y no aparecen. Y tenemos ciertas dificultades, pero gracias a Dios los estudiantes han estado colaborando y visitando. Nosotros hemos visto mucha aceptación por nuestra parte. En las diferentes filas hemos hecho a boca de una encuesta. Y todo indica que al momento de ahora nosotros seremos los vencedores de este proceso electoral y que nosotros vamos a ganar con un margen muy alto, por encima de nuestros más cercanos adversarios. Aparte de los incidentes que mencionaste, ¿han habido otros que han... Bueno, hubieron unos compañeros de nuestro adversario que agredieron a una compañera nuestra en una fila, intentando distorsionar el proceso, intentando alejar a los estudiantes que han estado viniendo. En el municipio dominicano hoy aquí en San Francisco, ¿cuál ha sido el desarrollo? Muy buenos días. Hasta ahora va todo bien. El proceso marchaba de forma excelente. Algunos inconvenientes, pero solamente son detallitos que se mejoran. Eso ha sido con relación a las mesas de votaciones, con fusiones, con la matrícula, con la onda de los chicas que deben votar. Pero para eso están los propuestos estudiantiles, para orientar y hasta ahora hemos podido resolver todo ese proceso. ¿Qué esperas ya a partir de mañana, tú como dirigente estudiantil y como miembro de la FJD? Bueno, que ningún grupo estudiantil se apague. La mayoría se han visto que solamente funcionan en tiempo de campaña, para las elecciones. Y que sigan con su labor ayudando al estudiante. No solamente desde la federación, sino desde fuera también. Ganemos o no, tenemos que seguir con el trabajo a favor del estudiantado, de la UAS. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista el proceso de hoy de las elecciones de la Federación Estudiantil Dominicana? Ha transcurrido con normalidad, hasta ahora no se han presentado eventualidades dentro de lo que cabe. El proceso ha ido muy bien. Invitar a todas las personas que no han venido a votar, a que por favor vengan y voten, su voto cuenta. Es importante no solamente señalar a un grupo estudiantil, sino hacer el cambio. O sea, lo que ustedes decidan, eso es lo importante. Así que contamos con su voto y por aquí los esperamos. ¡Suscríbete al canal!